En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida, y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si hay el recuerdo ella me va a matar En el jardín veo su cara, dentro del acaso y los ojos Miro su ojo y la mía y mi corazón se parte en dos He enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar Y que me dicen en el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín Donde juramos amarnos, sin saber que iba a morir Yo vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar Y en el jardín veo su cara, dentro del acaso oigo su voz Miro su fotografía y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar Y que me dicen en el jardín Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara, dentro del acaso oigo su voz Miro su voz Miro su fotografía y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar Y que me dicen en el cielo por siempre me esperará Oh, 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 oh